¡Hola! Bienvenidos una vez más a este mi canal, me encanta que estén aquí, tiringi, tiringi. El día de hoy es un video muy diferente a lo que están acostumbrados a ver en este canal y que realmente yo les sacaba la vuelta a este tema a más no poder, son cosas o son temas que no me gusta meterme porque siempre que hablamos de política siempre hay discusiones. No se asusten, quiero platicar con ustedes muy seriamente. Hace ratito estaba viendo las historias de mi amigo Christopher Basteris y me llamó mucho la atención lo que él decía y dejó en el link un blog que me puse a leer y la verdad es que dije, tengo que hablar de esto, no puedo evadir el tema, no puedo hacerme pato. Creo que las personas que estamos en internet tenemos cierta influencia y esto, este video no es para decirles oigan, mi favorito es Fulano y tal, oigan, vote por este, oigan, vote por el otro. Nada, ni siquiera voy a hablar de candidatos, ni siquiera voy a hablar de partidos, solamente quiero darles mi punto de vista porque realmente estoy preocupada. Esta situación de qué va a pasar con México, quién va a ser nuestro próximo presidente, dónde está la voz de todos los jóvenes, ¿qué está pasando? O sea, de verdad estoy muy nerviosa. Pero bueno, les voy a dejar aquí abajito el link del blog que leí, espero que se den el tiempo de leerlo. Este blog dice, es un chavo que está platicando que estaba en una reunión familiar. Se los voy a resumir, obviamente no les voy a contar todo, quiero que lo lean. Pero me impactó mucho porque tiene mucha razón. Estaba en una reunión familiar, que era el único que no tenía cana y que en la plática salió por quién van a votar, ¿no? Típica plática ahorita en tiempo de elecciones. Entonces dice que su opinión fue la única que no tomaron en cuenta y entonces todos los señores le decían, hombre, vota por este, y no, hombre, esto, y el otro. ¡Tiempo! No, no, no. Los jóvenes de verdad somos el futuro. Yo también estoy joven. Somos el futuro. De verdad, pongan atención a las propuestas. Claro que su opinión es súper importante. No se basen por quién va a votar su papá, por quién va a votar sus amigos. No se basen en nada de eso. Tampoco se basen en el partido. Chéquense en la persona, en las propuestas. ¿Qué nos tiene preparado para México? Yo nunca me había metido tanto al tema político, nunca me había metido tanto al tema de elecciones, nunca le había puesto tanta atención a las propuestas y de verdad ahorita estoy... Ay, no sé cómo explicarlo. O sea, ¿cómo que nos quieren quitar nuestra reforma educativa? ¿Cómo que se quieren ir para atrás? ¿Cómo? 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 ¿Cómo todo lo que hemos logrado con la educación de repente nos los van a quitar? O sea, antes nos teníamos que machetear las cosas, todo era memorizado, todo era repetitivo y así pues no podíamos desarrollar todo el potencial que teníamos. Ahora es muy diferente la forma de educar. Acuérdense que antes tampoco teníamos el nivel de inglés que tienen ahorita los niños. O sea, nos daban lo básico. Pero ahorita el nivel de inglés es muchísimo, está la tecnología. O sea, no, no nos puede quitar esta educación que tanto hemos batallado para tener. Y es el futuro, es nuestro futuro. Esos niños son nuestro futuro. De verdad debemos de poner mucha atención en el tema de la educación. Tenemos que ver qué educación le vamos a dejar a nuestros niños, qué futuro queremos para México. Y tú, tú que tienes la edad que tengas, si eres mayor de 18, por favor, sal a votar. Tu voto es sumamente importante y tu voto hace la diferencia. Salgan a votar, revisen, revisen muy bien las propuestas, revisen qué es lo que quieren para México, revisen qué propuesta y qué candidato les comente más. Recuerden que el voto es libre y secreto. Así que no nos podemos hacer pato. Este fue un video súper express porque era algo que me sentí con el compromiso de decírselo. Espero que tú pienses igual que yo. Espero que me ayudes a compartir este video para que llegue a todos los jóvenes y que salgan a votar. Déjame en la cajita de comentarios qué opinas tú. ¿Qué es lo que esperas para México? ¿Qué es lo que esperas de tu próximo presidente? Así que bueno, esto fue todo por el video de hoy. Un video diferente, un video que como mexicana es importante que esté en mi canal. Olvídense de mi maquillaje, olvídense de lo que sea. Pues bueno, espero que lo tomen en cuenta y que lo compartan. No olvides seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo por aquí. Y no olvides compartirlo, suscribirte y darle manita arriba. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Los amo! Bienvenidos una vez más. ¡Ahora sí! ¡A la propia estilidente! ¡A la propia estilidente! ¡Ja, ja!